Bueno, un cordial saludo a nuestros televidentes, también a nuestros seguidores en las redes sociales y a quienes también nos siguen regularmente a través de nuestro canal de YouTube. Como ya acostumbren mis activos en red, vamos a tratar los temas de las inversiones. Inicialmente estamos enfocados en los productos que nos presentan las entidades financieras. En un anterior video hablamos de los CDT, posterior otro video hablamos de comparativas de rendimientos de los CDT para este año 2017 entre los bancos más conocidos de acá de Colombia. Y para el día de hoy traemos un tema bastante interesante, el cual son los fondos de inversión colectiva, también llamados FIC, obviamente actualizado a este año 2017. Bueno, pero ¿qué es un fondo de inversión colectiva? Bueno, vamos a decir que un fondo de inversión colectiva es un mecanismo de ahorro, es un producto que nos ofrecen las entidades financieras a través del cual nosotros invertimos los recursos, varias personas invierten recursos, ¿en dónde? En una fiduciaria. Esta fiduciaria, a su vez, con estos recursos que capta, crea un portafolio de activos diversificados, el cual pues está compuesto por instrumentos financieros como acciones, bonos, CDTs, títulos de deuda pública y otros activos de otros sectores, como lo son las monedas. Y también podemos decir que estos fondos de inversión colectiva son administrados por sus sociedades fiduciarias y estas a su vez son vigiladas por la superintendencia financiera. En otras palabras, aterrizando un poco el tema, es una inversión de varias personas, que puede ser en distintas proporciones y delegamos a un gestor, en este caso la fiduciaria, la responsabilidad y administración de estas inversiones y este lo que hace es crear un portafolio, comprando, vendiendo acciones, CDTs, monedas, entre otros, siempre con el fin de capitalizarla. Listo. Podemos decir de estos fondos de inversión, que estos fondos de inversión colectiva son de riesgo medio. Podemos encontrar estos fondos de inversión colectiva, los podemos dividir en abiertos y cerrados. Hablemos un poco de los abiertos. Puede existir el abierto compacto de permanencia, en el cual usted podrá retirar su inversión, pero pagando la penalidad o multa. O sea, existe una penalidad, una multa por retirar la inversión antes del plazo inicialmente pactado. Bueno, el fondo de inversión colectiva abierto, sin pacto de permanencia, dice que usted podrá retirar su inversión en cualquier momento, pero obviamente la rentabilidad que se haya generado hasta este momento, se puede ver comprometida en esa transacción. Y el cerrado, que el retiro solo se puede realizar al final del plazo inicialmente pactado. Bueno, la rentabilidad de estos fondos de inversión colectiva es incierta, así como en un año, que es por lo regular el periodo de estos fondos de inversión colectiva, usted puede obtener una rentabilidad del 8, 10% quizás. También puede existir la posibilidad de que en vez de valorizarse su capital, sufra un detrimento en el mismo. Por eso el riesgo en esta inversión, decimos que es media, contrario al CDT, que es un riesgo de inversión bajo. Ok, debemos también tener en cuenta que estas entidades fiduciarias nos van a cobrar por la administración de nuestros fondos. Así que mucho cuidado con eso, ese es otro cobro que se nos va a generar. Otro aspecto importante es que el seguro de depósitos Fogafin no cubre este tipo de inversiones, toda vez que ellos consideran que este tipo de inversiones no es un depósito, no es considerado como depósito, por lo cual ellos no van a cubrir cualquier eventualidad que se nos presente. Entre los requisitos para la constitución del FIC, pues son bastante sencillos, pues que son aceptar las condiciones del reglamento, suministrar información personal, información también adicional que está enfocada en la prevención de actividades ilícitas y pues obviamente hacer efectiva la entrega de los recursos. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un fondo de estos. Vamos a tomar como ejemplo el Plan Semilla de Bancolombia. Hablemos un poco del Plan Semilla de Bancolombia. Dicimos que es un fondo de inversión colectiva, volvemos y repetimos, de riesgo medio y mediano plazo. Mucho ojo con esto, no es un depósito. Ya hablamos de esto con el tema de que no lo cubre el seguro de depósitos Fogafin. Bueno, también podemos decir que es abierto con pacto de permanencia. Entonces vamos a entender que si vamos a retirar nuestros fondos sin haber cumplido el pacto de permanencia, se nos va a generar una multa. ¿Sí? Una multa. La sociedad administradora de estos fondos es Fiduciaria Bancolombia, la cual está vigilada obviamente por la Superintendencia Financiera. El cobro por administración de esta fiduciaria es un 1.25 nominal anual, perdón, sobre el monto de la inversión antes de rendimientos. Estas inversiones a diario, ¿sí? A diario le están haciendo un seguimiento de la capitalización del mismo y sobre esa capitalización diaria siempre nos van a hacer el cobro nominal, por eso se llama nominal, del 1.25 anual. El cobro se realiza, como es el término, un año, pero pues siempre dependiendo de cómo vaya el capital va a incrementar o va a decrecer. Bueno, las obligaciones de la sociedad administradora, en este caso la Fiduciaria Bancolombia, están relacionadas con la gestión de las inversiones. Mucho cuidado con esto que vamos a hablar acá porque entonces nos dicen la gestión de las inversiones son de medio más no de resultados, por lo cual esta inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio. En pocas palabras, pues si les va bien vamos a tener buen rendimiento, pero si les va mal se nos va a decrecer la inversión, por lo tanto no estaríamos invirtiendo, sino que estaríamos, por el contrario, perdiendo dinero, ¿sí? En un buen castellano. El monto mínimo de los aportes, estamos colocando el ejemplo del plan Semillas de 50.000 pesos y se podrá ir incrementando en este mismo valor de acuerdo a las expectativas del inversionista. Bueno, estos se encuentran sujetos al pacto de permanencia mínimo de un año, el cual será contado a partir de la constitución de la inversión. Antes del vencimiento del plazo no será posible realizar retiros ni cancelaciones, excepto que el inversionista, lo que hablábamos más temprano, pague la penalidad por retiro anticipado. Bueno, acá vamos a hablar un poco del periodo de gracia. Una vez vencido el plazo establecido, el inversionista contará con dos días hábiles para efectuar el retiro total o parcial de sus recursos y si vencido este término no se efectúa la redención, se volverá a contar el plazo de permanencia de un año. O sea, que hay una reinversión automática, muy pendientes con este periodo de gracia. Bueno, también les quiero dar claro que quien desee profundizar más en este interesante, para muchos otros lo tendrán descartado de entrada, pero pues quien quiera profundizar, nunca sobra la información en estos tipos de inversión, voy a dejar dos enlaces muy interesantes ambos. El primero, que vamos a acceder a un documento PDF, que es el documento a prospecto FIC, cuando una persona se va a vincular, pues este documento es el que le van a entregar para que se entere de qué es lo que está, en qué es que está invirtiendo, es bien interesante, los invito a descargarlo. Y el segundo documento es el reglamento Plan Semilla de Banco Colombia, en el cual nos hablan más acerca de las obligaciones, de la fiduciaria, las obligaciones del usuario, cómo esta fiduciaria constituye o reparte o diversifica el dinero captado de los inversionistas. Y bueno, básicamente es eso. Por acá les voy a mostrar un poco acerca del reglamento que ustedes van a tener la oportunidad de descargar. Les cuento que esto está actualizado a 2017. Si ustedes van a realizar este tipo de inversión el día de hoy, mañana, este es el documento que les van a presentar, con el cual ustedes deben estar de acuerdo, porque recordemos que era una de las obligaciones o los requisitos para constituir esta inversión. Bueno, y este es el documento prospecto, también del que ya hablamos, que nos van a hablar del Plan Semilla, más o menos la sociedad administradora, que es un custodio, la comisión por administración, sedes de oficinas, bueno. En fin, espero que este tema les haya sido claro, además de útil para cuando deseen invertir, pues invertir con conciencia, invertir con tranquilidad. Recordemos que el miedo no es más que el desconocimiento de algo. Ya cuando uno adquiere cierto conocimiento, pues es libre de tomar una decisión si la considera viable o no viable, ya obviamente, pues cada quien tendrá sus propios criterios. No olviden, por favor, dar me gusta a este video, suscribirse al canal si quieren seguir recibiendo información de estos productos que nos ofrecen las entidades financieras. Por favor, suscríbase al canal. También los invito a ver nuestros videos anteriores de los CDTs y de las comparativas de CDTs que se realizaron teniendo en cuenta los bancos colombianos y sus rendimientos para el 2017. Hasta la próxima.